hola amigos de youtube este va a ser un corto vídeo que se va a tratar de cuál negocio deja más dinero en cualquier parte del mundo que andes con poca inversión estuve viendo por ahí unos vídeos en youtube y algunos recomendaban de que no pues que tienes un título de algo vos por ahí búscale pues si ya tienes el título pues que le buscas verdad y ya lo último salían de que no pues compra mis programas o escribirte vete a mi website y inscríbete para más información para hacer tu negocio que esto y que el otro y pues yo pienso de que pues como que está mal ahí la información y dije no voy a hacer una vídeo de cuál es el negocio que puedes hacer con poca inversión en mi experiencia mía el negocio número uno que deja es hacer churros así como lo ven hacer churros yo he hecho varios negocios diferentes tipos durante todo el tiempo de mi vida ahí y el negocio número uno es fabricar churros esto no sé por qué o qué onda porque a veces ve una persona que está vendiendo churros en la esquina en las ferias o así y pues te imaginas de que no pues esa persona apenas sabe sacar para comer y resulta de que no es cierto el churro lo que pasa es cuando ustedes ponen la masa se infla entonces les da un 300% de ganancia eso es lo que le deja 300.300 por ciento de ganancia ahora estuve cheque yo en youtube cómo hacer churros y hay como cientos cien mil opciones hay como cientos cien mil a 110 mil personas que subieron vídeos de cómo hacer churros entonces ahí tienen la información cómo hacerlos yo intenté hacerlos a mano hacia el principio y no pues queda uno bien cansado porque empieza como nunca uno nunca los ha hecho en toda su vida como lo que me pasó a mí entonces te duele el estómago de tanto estar apachurrándolo porque tienen una para hacer churros manual y luego ya después lo que hizo hizo uno pues se ponía uno como una faja media gruesa o de cuero y luego ya con esa pues ya un poco más fácil este ahora si la pueden hacer la máquina que sea como mecánica o algo así o casera ahí vi en unos vídeos ahí alguien está enseñando cómo hacer una churrera casera pues es mejor porque estamos haciendo con con la mano en la panza y de la pachurra uno pues esta ratito uno quedaba bien adolorido verdad entonces ese es el negocio número uno y para fabricarlos pues si saben cocinar cómo se cocina un churro ahí viendo los vídeos pues ya lo hicieron ahora si quieren ver ustedes cuánto va a ser la ganancia más o menos que les va a quedar si quieren hacer todo más estadístico pues miren se ponen y primero y hacen su casa hacen unos churros los pueden hacer lo más sencillo que puedan entonces se ven apuntan un papel cuánto se gastan de dinero y más o menos hacen los churros lo que pueden hacer primero es van y compran donde venden churros donde estén en cualquier parte del mundo lo que sea van y compran un churro entonces el mismo churro se fijan la medida que tiene no se lo coman verdad se lo llevan a su casa y entonces ven unos vídeos de youtube cómo hacer los churros y entonces hacen el proceso de hacer el churro entonces van a tratar de hacerlo la misma medida del churro entonces ya que lo hagan la medida del churro pues ya le van ustedes calculando cuánto se gastaron en hacer ese churro y ustedes mismos ven cuánto les costó el churro que compraron entonces de ahí ya van sacando sus cuentas cuánto les va a quedar ahora donde compraron el churro pues si le quieren hacer como más profesional ahí todas sus cuentas pues van y lo espían y se fijan pues cuántos churros vende al día se quedan un día ahí a ver cuántos churros vende y van sacando su plumita ahí de lejos y van apuntando en un papelito cuántos churros vendió la persona entonces ya cuando lleguen a su casa sacan su cuenta que vendió 100 churros que los vendió a tanto y entonces ya empiezan a sacar sus números cuánto dinero es lo que les va a quedar pero los churros dejan como el 300% de ganancia ese es el negocio número uno lo único malo también que se vende no más cuando es en tiempos de fríos cuando es en tiempos de calores pues no van a vender ni uno verdad eso es como por temporada si viven como en canadá alaska un país que casi todo el año es frío pues ahí van a estar muy bien o si viven en un país donde haga muchísimo frío pues ahí van a estar haciendo lodo y más si no no tienen competencia y que nadie inventa churros pues ahí tienen su propio negocio para que lo hagan en cualquier parte del mundo que estén en verdad y si no los conocen los churros que son pues mejor para ustedes así ustedes mismos empiezan su mismo negocio ahí mismo y van a tener una ganancia que es del 300% yo ese negocio antes de que lo empezáramos lo veíamos y veíamos la gente con un montón de suelto y no pues hasta si hacía uno que pues no pues la persona apenas nos va a sacar para comer no más ¿me entienden? y ya una vez que nosotros lo hicimos no pues si te deja el 300% es bastante dinero y más si se ponen como en una feria o algo así pues mejor ¿verdad? bueno amigos eso es lo que les quería yo comentar que mi manera de pensar ese es el negocio número uno que puede hacer uno en cualquier parte del mundo que esté uno y empezarlo con poco dinero y para hacer los churros se van allí en YouTube hay muchísimos videos como hacerlos y sacan toda su información antes de que se metan y ya no ocupan invertir mucho entonces van y sacan su permiso donde se vayan a poner ven como a figurarse como le van a hacer y todo y pues nomás echarle para adelante y no sé nomás echarle para adelante tienen que pelear ustedes por su próximo negocio que van a emprender tienen que ser como guerrilleros al momento que se ponen y defender su negocio porque a veces no falta quien por ahí quiera quitarlos o moverlos y si les toca la de malas de eso pues se mueven para otro lado y no dejarse nada de apachurrarse no que ya no lo voy a hacer ya no voy a hacer negocio porque me corrieron de ahí que no me dejaron que no sé qué no como un guerrillero tienen que pelear ustedes y pues irse para otro lado si no lo dejan ahí se mueven para otro lado yo comento eso porque un amigo puso vender lonches así con un puesto chiquito y luego sacó todos sus permisos y todo del gobierno y luego llegó alguien que el presidente que de una colonia algo así que de colonia presidente eso fue en México ya ve que allá cada ratito empiezan a sacar que esto y que el otro y que el otro un montón de cosas ahí él ya tenía todos sus permisos de gobierno pues ya qué más ocupa pero ahí salió uno que no que ocupaba el permiso del presidente de la colonia acá mi hijo de dónde salió ese pero ustedes bien saben que allá todo mundo salen e inventan cosas verdad entonces por eso menciono eso de que ustedes tienen que defender su negocio como un guerrillero y no dejarse bueno amigos que tengan un buen día si les gustó el vídeo le dan un dedito para arriba y suscríbanse a mi canal por más vídeos que voy subiendo y compartan este vídeo que tengan un buen día hasta luego